Makita, ya no enseñas tu poquito que pasa, bebé. Otra vez es IRN o ASMR, Makita. First blood. And to the weakness. Very well. Calculated? Yep. Calculate. What a f*** of ASMR. What a f*** of ASMR, brother. I thought with that, I didn't hit the tower more. Activate the bot map. What a f*** of ASMR. Makita, alza la mano. 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 Si eres el mejor. El mejor lamiendo bols**. Extraño cuando me besabas. Y apestaba de sal. Te amo mi monstruo. ¿Cómo se me da un p***? ¿Qué piensas que soy tranquilo? Fíjense la maca, el indio que el café de ando. Very well. No quiero su f*** en mi anastacio, no. Mírete concha a su m*****. Yes, get me quick as lightning. Makakita, no olvides que mañana está agendada tu sesión de lavado. Limpiate un poco. No quiero embarrarme. NoIZO. MICTO, LIBERALMACÓN. machakita. Ayer conversando en la cama con mi flaca, después de haberle dado por el chino. Dios mío. Me comenta que a su ex le encantaba maquillarse, pintarse las uñas, ponerse peluca y repetir como sonso pegando crips. Pegando crips. No zuf se es vabile es porque ha perdido la posa anterior, pero también porque que en mi hermano. Se metió mi abuela y le pisaron Maquita que rica tú Maquita Soñek, El Globo, El Buti Y tú estaban haciendo el trencito Luego se metió mi abuela Y le pisaron Hermanos, estos seriales son los 4 Hola mi amor, si soy yo Peter, la ánguila hembra Se repetirá el trío con la Imperius Maquita, levanta la mano Maquita, levanta la mano Si le gusta Que te metan el pie Cállate, mira el otro tramboyón, hermanito Maquita, estás con la racha Ya mereces ser arconte mi Macalister Lo afirma, hermanita, merezco Quieres llevar a tú con mi plata No con Xa de tu Maquita, si perdono la apuesta Va a ser la apuesta de la Que va a apuesta pa' este, no, no Los anteriores Ya fue Me duele que haces maquita No monstruo de Arequipa ¿Cómo vieron chat general? ¿Cómo vieron para que este huevo ver si eso le toca? Oh, maquita soy palomita Acabos conectar a mi abuelo Oye, agarren, oye Es el servicio de Boston Es el que me metió la p*** Y me hicieron cobrar un sabor Buenas tardes, señor Macalister Ahí está, pehuevón Encima va a decir mafia Claro, mafia, pero el otro tío Parece justo que no me devuelvas Si yo solo aposté para el primer Dota Ya, hermanito ¿Cómo te llamas? O sea, cedean dos descaradamente Invoque y la hermana Maquita, alza la mano Hermanito, somos los cuadros, hermanito Que me han pedido Hacer tirado los poderes y todo, hermanito ¿Qué estás hablando, hermanito? Maquita y mañana Maquita, no Maquita, no Maquita, no Hola, buenas Hoy repasaremos las vocales ¿Vas a ver la repetición de un solo que es el caro? ¿Vas a ver la repetición de un solo que es el caro? ¿De uso de obesarios Y la U de unicornarios? ¿Ahora soy más culto? Maquita, te parece justo Que yo solo haya apostado Para el primer Dota Bándero de su coche, su madre Bándero, bándero, bándero Bándero de la saga Nunca confirme otros Dotas Deberías devolver la plata Cuando cancelas ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Pero primero Sácate el mote Vamos Makita de mojado Mojado Eso Me gusta tu lengua rajada Quita aya y no me muerda No, solo tengo Makita porque te metes al cuarto de mi abuela Y porque están aplaudiendo Si no es tu cumpleaños Ábreme la puerta por favor Makita que están haciendo porque grita mi abuelita Maka no sigas con tus tentones Me duele la yuca Banea pues lengua de p***a de gato Maka por eso no debes Cancelar un Dota que se jugó bien A diferencia de este 15 a 1 No, 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 no es tan grave Debe de salir No, 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 no No, no Bacame el fit hermanito de la gente Bacame el fit de la gente Bacame el fit Concha de su madre Los pierdes y me vas a cobrar sabor Boc Mano, ya habéis visto como pelean Pelean bien Solo somos más vos y nosotros No puede ser tan injusta No puede ser tan injusta ¡No dejas bajar mi grifa, tranquilo! ¡Qué activo, huevón! Si no, ustedes me han cagado solito, huevonazo ¡P***, vale! Hasta que corredeo como tío Entonces al anterior tampoco lo cancelo Pero el que juega bien este no lo cancelo Y ahí ese fue el tp-tp, concha de sumare Si se van a poner malcriados encima concha de sumare Y que no les da la mano Se pasan hasta el κ 010-04 ¡MAS QUE LEGAL! MAKA NO CANCELES ESTAS GANANDO JUSTO EIS Y AHÍ TE PUEDIS RESPECTAR Tiene que 0.50 para que recién reconozcan el FIDA LA FIRME PERDERAS MUCHOS APOSTADORES No se trata de eso hermanita, pero yo sé, y lo que ha hecho anterior que ha hecho, ¿dónde? La anterior soy un huevón Ya hermanita, ya, la anterior que ha hecho el pezón ¿Y el que hubiese sido, tío, un parador en mi tercera rata? Y hermanita Si no sea la anterior, les perdonas la vida y ahora se sigue empezando este serrano Eres vano por estar cancelando a cada rato MAKA Te dije que no canceles el mare masofísico, siquiera la playa no ajusta Esto ahora todos quieren que vuelvas a cancelar O sea, pues oye, me estás agarrando de huevón o me parece mi gente? Ya, pero por eso, y ganas justamente, yo tengo lo que para que el huevón me cargue Pura mermedicto Canceles maquita es lo que pasó en el primer Dota, tal cual el Taini del primer Dota jugaba como el indolente de este Dota Y por eso cancelaste chucha el Taini eras tu discurro Se cancela Arregla el bot MAKA Jajaja En el resto de los guano 2 de RISME Obviamente a veces tocan BUSTAR para nosotros y a veces para ti eso todos lo sabemos Y ahora se cancelara pejetita, se cancelara entonces Que me la volte en puta mierda Y esta me voy a vueltizar, solo le digo El TACTO es que la gente es muy chillona pero el problema es que tu también te has vuelto a la escuela Yo no soy un c*** hermano, yo siempre paro parchando concha de su madre pero... Maka todo esto lo ocasionas tu misma forma de acostumbrarlos y cancelar cuando lo deberías de robar apuestas cuando ganas justamente ahora mira esto. A la firme muy fácil. Maka por tu castura lamentablemente. Maka quizá eres el último que te lo haces en el futuro. Este dolor ya se volvió un nuevo. Soy sub regalada y no soy solo. Paga la delta a Emil y cóbrate el Dota del Yage y estaremos parches. Si así te manipulan los cojudos que ven tu directo no me quiero imaginar lo que hace una mujer contigo cuando te enamoras déjame de huevadas chivolo ya estamos grandes para eso. Paga la delta a Emil y cóbrala del Yage y no diremos ni gampilla no seas pendejo. Maka por ver la puta madre o por ver el comentario de ese concha de su madre del ferrero. Maka a la firme tienes que lidiar con estos apostadores. Se cancela ese aspecto que te dio. Me van a voltear huevo. A ti siempre te voltean. Siempre te voltean por detrás. Que van a voltear la partida sin la pachada de ese entorno que eres de hacha ya pedido en el futuro. El juego de la paz y el serlo iguales. Dice. Toc. 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 ¡El Totem! ¡El Totem! ¡Rompa el Totem! ¡Rompan, rompan, rompan, rompan! ¡Qué rico! ¡Aplausos, tienes botijas! ¡Quiero tapar, tienes botijas! ¡El Totemario! ¡Ahora! ¡No lo cancelo! ¡Yo les dije! ¡Esto me huele a Voltix! ¡Yo siempre te dije, maquita, y yo no se cancela! ¡Esta sale la cara! ¡Peleemos juntos! ¡Peleemos juntos! ¡Estamos muy separados! ¡Que venga de nuevo la fuerza! ¡Venidia, me cuento este! ¡Bueno, tú vas a encontrar la fuerza! ¡Porque no te alejaras! ¡Una pegueta! ¡Pero no te alejaras! ¡Data! ¡No te acercas! ¡Data! ¡No te acercas! ¡Data! 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 ¡Que venga! ¡Data! 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 ¡Oye, perdí, joder! ¡¿Por qué te alejas?! ¡Dios mío, maldita puta! ¡Oye, perdí, joder! ¡Oye, perdí, joder! ¡Pero ustedes cancela que están fedeando y todo esto! El que estaba fedeando es el limbo. Ya, pejete, no jodan, pejete, yo les dije, weón. Agarrame la... Mira como llora la madre. El ferrer no apuesta a Makita porque le haces caso a ese limbo. Makita, entre donde están vanenando. ¡Shh! ¡Aquita voy a probar este anhelos de rica para buscar al PS de enterrito que es el enterrito por la AMI-LOS! ¡Oye, la gente! ¡Oye, la gente! ¡Vayan, sean la p*** de abajo! ¡Nos vemos! ¡Tamita llegarás a ser al poniente 10 años en la misma medalla de Asumare! ¡Maka contra Sataniko o Bloodstone del Amare entra sin mena! Purpurita avisa si te sobran toallas higienicas o tampones para dos niñitas que están con la regla Igual ya se canceló que nadie cobre si acabe I go I go Pobre vano, pobre vano Pobre vano, pobre vano, pobre vano Pues mejor trabajo conmigo Pobre vano encerca Pobre vano encerca Pobre vano encerca Pobre vano encerca EMANUEL Quizás tú duermes con medio. Muy bien. ¿Qué haces, cabrón? ¡Yo! O uno más antes que te veas crees que ese daño puede. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No son las cagadas gente, firme! El Night Stalker hermanito, no bloquea a nadie. ¡Mira lo que tiene Night Stalker, es un minuto 46! No, 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 no entiendo que es la beca de la verdad. No darnos cuenta que estás perdiendo. A tu desito ya estamos. Gran desacuda para que fuentes otra parte. ¡Mira la prensa! ¡Suscríbete al canal!